buenos días hoy te voy a mostrar cómo activar el motor de batería en tu chui ipad x para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de las opciones es el motor de batería para ponerlo pulsamos una vez y pulsamos en activar para desactivarlo pulsamos en el mismo botón además cuando pulsamos y sujetamos el icono entramos en los ajustes de batería y aquí podemos entrar en ahorro de batería y aquí podemos definir una programación elegimos según el porcentaje y aquí podemos elegir el porcentaje deseado y ahora cuando tu dispositivo llega a esos por ejemplo 10 por ciento este batería va a activar el modo ahorro de batería automáticamente y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal